Creo que hay una sobrepoblación de nueves en cristal, de delanteros en cristal. ¿De nueves nueves? No, de nueves nueves no, pero hay una sobrepoblación de delanteros. Pero yo creo que el cristal tiene siete delanteros, Sergio. O sea, siete, ocho delanteros. Pero yo creo que busca otro tipo de delanteros. Bueno, entonces que se deshaga de los que tiene. Porque hay una sobrepoblación de cristal, de delanteros. Y yo sigo preguntándome y se los digo así. Y la verdad, ¿sabes qué? Es que ya, a mí ya me enerva y me enoja. Y no es con ustedes claramente, pero me enoja que... Usted dice, vamos a pensar en la próxima Copa Libertadores buscando el nueve. Prister, hermano, primero que busque un central, cristal, que no tiene centrales. ¿Y Chávez y Merro? No, pues, esto con Chávez. Y mira cómo le va en la Libertadores con... Bueno, el proceso, pero preocúpate por el nueve también internacional. No, está bien, pero tienes nueve delanteros y tienes tres defensores. ¿De qué te vale defender si no la vas a meter arriba? ¿Cero, cero? ¿Pero cómo le fue en la Copa? ¿Cómo le fue en la Copa Libertadores? Por eso, ¿solamente fue los goles que le metieron o los goles que no metió? Quiero sumarme a lo que está diciendo Sergio. Si algo pasó en la Copa Libertadores, en muchos de los partidos que disputó, usted sabe que yo tengo muy poca memoria, pero me acuerdo en líneas generales de las circunstancias. En muchos de los partidos, Cristal generó una cantidad de situaciones que no pudo concretar. Le faltó el nueve y por eso, perdón, perdón. Y por eso le cayó toda la crítica a Mosquera, al propio Liza. Bueno, yo les digo una cosa. Si el problema de Cristal hubiera sido no meter la pelota en el arco, Cristal hubiera ido a la Sudamericana con seis puntos porque hubiera empatado todos los partidos cero a cero. Gracias. 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 Gracias.